Que se muevan las palmeras que el verano ya llegó Que se muevan las solteras que el solito ya llegó Que se muevan las palmeras que el verano ya llegó Que se muevan las solteras que el solito ya llegó Los latinos en la playa con caditas en la mano Las peras con sus lentes y locura en mi mente Con bikini de colores formando un arco iris Contagiando el solito Que se muevan las palmeras que el verano ya llegó Que se muevan las solteras que el solito está sonando Que se muevan las palmeras con tu humo bailará Que se muevan las solteras que el solito está tocando Que se muevan las palmeras que el verano ya llegó Que se muevan las palmeras que el solito ya llegó Que se muevan las palmeras que el verano ya llegó